¿Este trae mi rollo? De... quiere ir a mi... ¡Ah, míralo! ¡Qué chero de tío! Que cae antes el tío, eh, que también quiere hacerse la de los AFKs Sí, se van a dar para el pelo, eh ¡Eh! Otra vez el juego craseando, tío Me ha pasado esto en la vida, tío ¡Ah, míralo! ¿Pero qué haces? ¡Loco! ¡Ah! 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 Qué mal, tío Qué asco, tío, qué mal ¿Por qué no doy ni una, tío? Qué malo soy, tío ¿Y ese tío iba sin casco, tío? Venga, claro, tío, claro que sí Qué pasa, Adri Dejadme en paz, hijos de puta, tío Venga, ¿me puedo disparar a alguien más o qué? Pesaos, tío, de verdad Hola Venga, tío, ¿en serio? Pero, tío, que me está espantando el puto mundo, tío ¿Sigues pasándote, lo dices, eh? Espérate, espérate, que a este me lo voy a follar Venga, con tu puta casa, hombre Tío, dejadme en paz, tío Es que me está espantando todo el puto server, tío Todo el puto rato, tío Y otro arriba Más peña por ahí Hostia, este se ha quedado al lado Buah, tío, pero Tío, tío ¡Gracias! ¡Ha caído el cráter ahí! ¡Puuu! ¡Hay un coche ahí! ¡Puuu! ¡Me da miedo unas killis estas, tío! ¡Puuu! Estoy un poco mierda aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Esperma! ¡Pu! ¡Pu! ¡V reliability! ¡Pu! Sonido. É inundar. Hostia que tambolerazo No te creo No te creo Me queda uno No te creo No te creo No te creo Vamos chavales Vamos 12 pepis chavales Vamos chavales Equipa tardinaza